¿De qué parte del municipio? ¿Qué les dicen? ¿Qué les han dicho? Pues nos han dicho que ya todas las tenerías van para afuera, poco a poquito ya nos han ido quitando ese apoyo. Muchas familias dependemos de esa fuente de trabajo. Ahora queremos que el gobierno nos apoye, nunca le hemos pedido apoyo, pero ahora creemos que es necesario y es una obligación. Claro que sí, el servicio del agua también es muy caro. El servicio del agua también es muy caro, por ahí hay cartelones donde estamos dispuestos a negociar, a platicar, a dialogar con Zapal si es preciso, pero que nos apoyen. ¿Qué va a pasar si Zapal, si no hay una respuesta por parte de Zapal? Pues sí, si no hay una respuesta, pues se van a terminar muchas fuentes de trabajo. ¿Qué van a hacer mis compañeros o las familias? Porque hay poco trabajo y el salario pues no es muy bueno, pero ahí vamos trabajando, saliendo adelante. Entonces, pues va a terminar con cuentas de trabajo en lugar de criarlas. Nosotros dependemos de la fuente de trabajo de las tenerías, fábricas y comercios dependen también de nosotros, de los trabajadores, porque incluso los mismos comercios se quejan de que trabajadores están yendo a Santa Cruz, a todos aquellos lugares, y los de aquí de la ciudad están terminando con sus negocios también. Entonces, no nomás dependen esas familias, sino que también todos nosotros, nuestras familias también. Y Zapal ahorita está haciendo este cierre de tenerías, nosotros queremos que nos apoyen para seguir trabajando en la ciudad, y aún nuestros propios hijos que sigan trabajando. ¿Cuántas personas están en este movimiento? Aún están trabajando algunas, pero nosotros aquí ya somos como mil personas, y aún faltan todavía más de mil personas aquí. ¿Y tendría que decirle a los estudiantes de Zapal, si estuviera aquí, qué les diría? Pues que hubiera un diálogo, que nos den un chance y tengan un diálogo con los patrones para que también sigan trabajando, nos sigan dando más trabajo. Está entrando a los patrones, nos vamos a reunir en calle Presta 119, 19, atrás del mercado para tomar las decisiones conducentes, de veras señores todos los empleados les agradecemos mucho porque pues por ustedes tenemos también, nuestras familias comen y sabemos que sin el apoyo de ustedes no hacemos nada ¿si? gracias señores nos vemos no, no, no